Tuve el caramado a la muerte en mis sueños Por varios años surtí funerarias Cargué la lumbre y pesaba mis brazos Todo el coraje descarga en mis manos Mas hoy recuerdo primeras batallas Las lecciones que se aprenden con sangre Jamás se te olvidan Un saludo para los de las Tacas, Michoacán ¡Saludote para Michoacán! Empuñe la escuadra y una carabina Repase mi mente como hasta caía Inventé mil formas de causar heridas Serían mis nerviosos la adrenalina Jugamos tan juego de las Tacas, Michoacán Pegué al enemigo, lo marqué y lo puse en la vida Muchas gracias Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros De corazón Esperamos volver pronto Por aquí vamos a andar en preso en la semana que entra Gracias a los que quieran rimarse Gracias para esperarnos con el grupo En el bajo sexto mi compa Dani Chaydes En la batería César Ortiz Con el bajo Nachito Pérez Que en el acordeón Michoacán Puro Sinaloa ¡SACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC